... Buenas tardes, continúa la preocupación de los dirigentes que representan a los empleados de la salud pública por los hechos de violencia que se están dando últimamente en distintos hospitales de nuestra provincia. Ayer a la madrugada otra vez hubo algunos inconvenientes en el hospital de niños ante esta situación desde el CITAS que nuclea, insistimos, a un sector de la salud pública, han reiterado, han advertido a las autoridades del gobierno de la provincia que si no se toman las medidas preventivas van a paralizar el funcionamiento de algunos hospitales. Y además, junto a Mariana Pacífico vamos a hablar de esto, del fin de semana que se presenta cargado en materia de espectáculo. Martín Bossi se va a meter en la piel de los personajes más emblemáticos de los últimos 50 años, de la música, el teatro y la televisión. Se presenta esta noche y mañana en la Mercedes Sosa, además también el ballet estable presenta bastones dorados y tangos del plata en el Teatro San Martín. Y para cerrar el fin de semana repleto de opciones para el entretenimiento en una función, llega a Tucumán el cantautor Alberto Plaza. Estos temas y otros más vamos a desarrollar a partir de las 20 en la segunda edición de División Noticias. Muchas gracias, hasta luego.